El hombre sin pelo ¡Saludate! Voy a pedirle al destino Que él se enfarte Y por acá está Martí Dice que no es guapo ¿Está bien, bro? ¿Está bien, bro? ¿Está bien? ¿Está bien? Dice que no es guapo ¿Está bien, bro? ¿Está bien? No doy cuenta ¡No vaya mal, bro! ¡Cuéntalo más! ¡Cuéntalo más si quiere! ¡Cuéntalo! ¡Cuéntalo más si quiere! ¡Cuéntalo más! 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 ¡Cuéntalo más!